Mélva Guzmán llegó a Bogotá desplazada por la violencia desde Putumayo. Encontró en los bordados una forma para desahogar sus penas y en Mujeres Ahorradoras en Acción la manera para ampliar su visión. Yo hacía mis bordados más que todo era... de pronto alguien me pedía algo, entonces yo no lo tomaba en sí como una fuente de ingresos seria, entonces al saber que sí se podía hacer esto, entonces pues lo estoy haciendo ya con más pedidos, he buscado más contactos. Elaborar manteles, individuales y otros productos bordados más las tareas del hogar son las ocupaciones diarias de Mélva, las cuales ha sabido organizar gracias a lo aprendido con el programa. Como abordaba era como por hobby, entonces pues ya ahoritica pues me pongo unas metas de tal a tal hora, hago esto a tal hora, entonces me organicé pues con los horarios y lo mismo distribuyendo los roles con mis hijos. Luego del desplazamiento, Mélva se dedicó a estar con sus hijos, quienes tuvieron que trabajar y estudiar al mismo tiempo, situación por la que se sentía culpable. Con Mujeres Ahorradoras en Acción, esta idea cambió. Ahora sí sé que sí puedo ser mejor madre, ser mejor madre no es que yo haga todas las funciones de la casa, y ser madre no es solo estar aquí en la casa, sino también buscando, o sea, generando ingresos y trabajando con ellos. Ella es Mélva, una mujer que ha redescubierto sus capacidades y sigue su camino hacia adelante en busca de un mejor futuro.